Música El amor, mi niña, es a natural Señora No hace falta, tinta tu cabello Así, tu severo, así Me enamoraste por tu insulto Y yo estoy contigo Y te he querido Porque te admiro Como mujer Porque busca conmigo Te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te vas Sobre mis pies Pero no es todo muy especial A la familia Nieves Hasta San Antonio de Navarro Que no hay que hacer bien Para la familia de Lucía Hasta el público de los colegios ¡Ahora! ¡Los gritos que he hecho! 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 ¡Los gritos que he hecho!